Otro video de sushi Ya no Vamos a estar hablando porque faltan varios que lleguen Y no nos van a dar a la mesa hasta que estemos todos Nueva ¿Tienes una? Una gris De 3 o 6 Ya de plano Si sirve aún Aprovechar el Prime Day Rafa, ¿Cómo te sientes? 200 suscriptores 124 Muchas gracias eh 899 para empezar a monetizar Esta oreja tuvo un fatal 50 millones para superar a Cristiano Ronaldo Hola Las manitas A ver Yo nada más desayuné Tomé el licuado Iré al gimnasio Ya para comer Ah, está bien Vas a estar aquí Si vieron ustedes el... Otra versión ¿De qué? De Steve Ah, de Michael No prometen mucho Es para... Que te eches el frío No es como... Oppenheimer, ¿sabes? No Te imaginas de que el Steve ves que la parte final dice Tengo un amigo que puede solucionar Que entre Vegetta Así Es muy bueno todo Ah, la cámara de Vegetta, ¿te imaginas? Vegetta en el PC, güey, imagínate Un youtuber que entró Que se quedó en el videojuego Como Jumanji A la bestia Al final diga No, yo siempre fui Per O'Brien Que pase como el Jumanji De que en el actual De que entre en el videojuego Y se quedó ahí Ah ¿Cómo se irá en el micro? Un youtuber Cayó agua a su compi Y se metió La lava Tiene que fallar para el... No sé si es lo que hay ¿Vamos? ¿Dónde la cortes? ¿Dónde la cortes? Arlando solo ¿Dónde? ¿Dónde? Sí Muy bien la verdad Ya me estaba chuleando la cámara ¿Dónde? 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 Hay una PowerBand Cómo es como la que tienes tú Para el iPhone? Para Samsung Si no llevo a la casa a cargarle el trabajo No llevo al gimnasio con pila La neta si Muy útil el regalito Muy útil Si tiene pila Lo estreno de una vez ¿Qué de... yo tengo eso en varias colonias no hay no soy yo no no estás en easy no tú digo y yo somos los únicos afectados por lo de para cobrar estos son buenos que se note que tengo hambre de todos los a la bestia está en la absa ¿Qué? La manera muy grande Buenavilla más grande Sin oco Eh... No, no Ya se moviló ¡Wow! ¡Claro, bebé! Me da hasta el pollo en la boca ¿Quieres no hacer anguila? ¿Quieres tú? ¿Quieres? Está grabando la cámara, ¿verdad? Sí, a todos Hola El reposo se apaga la pantalla Pero sigue grabando, ¿no? Sí Pero es video, no hay gana Sigue grabando ¿Con esta GoPro puedes hacer camisión en Twitch? ¿Has cambiado? Sí ¿Cuál es la transmisión te da? No sé, pero... Ahí se lo he checado, pero se puede Ahí sí te coge, tienes un celular con datos ilimitados De hecho, la celibia está poniendo de Telcel Que... Tienes como datos ilimitados por los faras No sé, pero... Y eso es HALA para una camisión en vivo ¿Para qué cae? Pase, pase, pase Pase, pase 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 Está bien Está bien No estoy esperando Vuelvan yo aquí más, ahí lo dejo bien Y si cuando antes de que se me cambie dos horas Tengo el tiempo y no me corren Yo lo creo porque no me voy a enfriar No creo Estuvimos aquí más de hora y media ¿Cuándo? ¿De parando hora? Estuvimos una hora de entrada o tres Eso es muy cierto A ver, una pregunta ¿Cuánto tiempo está permitido? Una hora y media, ah ok Es que realmente permitido son dos horas Ok Gracias Ahí está Andrés Es que Andrés es hijo de la doña Si viste el cambio de ni de cocado, ¿verdad? Ni de cocado, bocado Bajo de peso Dejó de subir video siete meses Y antes subió un video Está horrible El botón se le podaba meter a gota de buena partidilla Está horrible Como estaba antes Como estaba antes Oye, pero si va a seguir haciendo eso de comer mucho Sí Sí Pero me imagino que ya mantendose en forma ¿Verdad de vueltas te paren mal al final? Sí, yo que sí O sea, agarré como doce, trece, catorce rollos De verdad no sé pero Más de diez rollos Yo digo que entre diez y doce rollos Y pues ahorita voy a... Me faltan cinco rollos Cinco rollos Ahí está Ahí es mejor Esto no era una fiesta Es real hijo Es real Es la misma camisa y todo ese rollo Sí Eh, hay que abrirse Pero ahí sí no sé si le vaya a seguir No creo, no debería O sea, porque ahí sí es una operación O sea, estirar de nuevo el estómago va... En vez de eso Tilly, eso Rodin Tengo tres horas del gimnasio Tengo tres horas del gimnasio y ahorita hay que recuperar energía Mi compañero se lo merece Yo fui y no vi nada diferente que me convenciera Yo siempre agarro lo que agarro en el Combo Mix Andale, justamente en ese Combo Mix Pero sí le voy a banear como en la bolita de papa Ah, está buenísimo Las entradas yo sí le he hecho todas las entradas que... Sí A su préstamo se las he hecho Sí A la próxima voy a probar el ramen Cuando haga frío, cuando valga la pena Ahí está, está fresco, afortunadamente Pero aún no... Aún no es como que... Se me toco un ramen No manches, casi te acabas el café Sí, es que ya... Ya no había más, vaya ¡Chales! ¿Has ganado la barra? Sí, güey No, hombre No, va a dejar maquiarlo Se ve bien, güey La verdad se ve rico ¿Por qué no te pides uno? Para el invierno O sea, sí se me antoja, pero... Para el invierno Ahí está, sigue el pozole, güey Te rindas, Andrés No, no te rindas No, no te rindas De modo gente, esto siempre se puede Oh my god Estoy con cepillín Soy un N.Y. Eres 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 un N.Y. Me terminé el plato Le digo, no recuerdo cuántos rollos eran Creo que eran 14 tipos No, no me lleno tanto y bueno ahí te sigue en segunda ronda. Para que te ayudes. Yo no voy a besar el del ganchito. El del ganchito. Es uno de que todo se sabe, es mi ganchito. La primera vez que Diego me quiso dar un beso, a su primer beso de novio. A Diego se le ocurrió que era una grandísima idea, embarrarme en cada intención. Ok. Un momento, un momento. Dele like al video. No me acuerdo y no lo quiero acordar, gracias. Qué buenos recuerdos. Es que en la plaza pasaron muchas cosas bien raras. Era el marrero, no puede ser. Es que la estrella de la MAC, híjoles. Ajá. El rodero, cuando el marrero borró los objetos de la MAC. No sabía. Anitta, Anitta diciendo. Bueno, tus compañeras hicieron el hotel de Hacienda. Esto es exactamente lo que no se debe hacer. Sí. Chale. Y el Andrés, Anitta. Aprendemos a los compañeros. El Andrés estaba así. Con una sombrilla, con viento. No, por favor. Exactamente. Ya hay muchas fotos que tuvo la mamá de Rafa. Está rifado de todos en el casino. Todo el tiempo estuvo allá afuera, presente. Llega a Philly y todo bien. Pero justo cuando voy al baño, no sé qué, güey. Estamos en Niza. Llegó a Niza. Estuviste el 80% afuera de nuestro estado. Ahí llevo. Me gustan para la foto. Porque yo estuve toda la madrugada del día anterior. Y esa mañana, ahí armando toda la estructura. Poniendo todos los juegos. Ya salimos. Ahí está. Uh, el casino de Giorgi. Yo recuerdo las fiestas ahí. ¿Te acuerdas, Rudo? A ver, creo que sigo Giorgi me gustaba. Sí. No, eh. Tiene como... 15 años que no voy. Pero yo me acuerdo que estaba gigantesco. Sí. La isla, güey. ¿La isla? Pues ya cerró, lamentablemente. Ah, Disney de Giorgi. En pandemia, me dijo una amiga. Nada más que era del castillo. ¿Va para acá, no? Creo que sí, eh. ¿No debemos de acá? ¿O el de Pato valió de allá? El chile no recuerdo. No, no, no. Está al lado del Super Cream. No, mentira. El de Vitacate, perdón. ¿Pero lo cerraron? Sí, sí, sí. Ya cerró. Chale. Yo también estaba padre. Tenía muchos más jugos que el castillo de Giorgi. Eso sí, eh. En Estados Unidos, la gente sale de la universidad a los 25, 26 años. Y se casan luego, luego. Ajá. O sea, nosotros aquí en México como que salimos antes que los gringos. Yo me gradué a los 22. Salía a los 21, me gradué a los 22. Y ya en Estados Unidos... También son tropeos. Tienen sus paternidades y te quedas a vivir allá. Ajá. A los 24, 25, 26, se gradúan allá así ya bien. Hola, ¿es morrito, no? ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¿Es el bebé? ¿Es el bebé? ¿Es el bebé? ¿El bebé? ¿Es el bebé? ¿Es el bebé? ¿Es el bebé? Gato. Gato, gato, gato. Bueno, gente. Hoy es lunes para la mañana. Hoy tengo que subir el video. En unas horas va a estar listo. Ya nada más faltan unos retoques. Y pues ya vieron cómo se pone el ambiente con nosotros. Estuvimos platicando de varias cosas. Programas de tele, películas... Y bueno, ya para no alargar este video. Solamente les voy a decir que... Sígueme en Instagram. Suscríbanse. Compartan, comenten y denle like. Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.